Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel, los colores que se van Y que no volverán Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amaré jamás Y si tú no has de volver, sería un mareo más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será Señor estás aquí Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad Y si tú no has de volver, creo que descubriré El secreto de vida, el porqué, solo para inventar Alguien llegó a ti Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Para arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe